Vicarios es una palabra que se puede sustituir por otras muchas, representantes, presencia En la Edad Media se utilizaba bastante para cualquier persona fuera de mí, que podía ser un pobre como un obispo El otro siempre es un vicario de Cristo Cuando vi Inocencio III, se observó esta palabra para los papas, pues quizás se apropió demasiado de ella Porque antes de Inocencio III, y hay en el libro algunos textos que dicen que el pobre es el vicario, la mejor presencia de Cristo No he vivido tan a espaldas, porque los libros o los textos del cuaderno y de todo el libro que está detrás del cuaderno Son de prácticamente todos los siglos de la Iglesia Quizás el momento donde encontré menos textos, que es el siglo XIX Que es precisamente cuando el tema de los pobres se convierte en cuestión social Y la Iglesia está más al margen, al menos al nivel de la teología, de la reflexión teológica Pues entonces la Iglesia está presente en infinidad de mujeres que fundan órdenes precisamente para enseñar a los pobres Desde la convicción de que la enseñanza es un elemento de promoción fundamental No ha vivido tan al margen Lo que pasa es que al pueblo de Dios también le interesa quedarse de la Iglesia con las cofas que le van bien Y olvidar aquellas que no le gustan Sin duda, pero hay que comprender mirando la historia que lo tenía que ser El ser humano no cobra conciencia de su poder sobre las estructuras de la sociedad hasta el siglo XIX Y antes pues se sabía que Dios no quiere que haya pobres Pero la única manera era que los ricos pues les asistieran Desde el momento, como dice la Asamblea Latinoamericana del Episcopado en Puebla Que comprendemos que es posible, que esto cambie, entonces si es posible es obligatorio Es muy difícil porque radicales lo son todos mucho Y hay textos buenísimos en todas partes Quizá más que autores Lo que sí que valdría la pena destacar Porque esto en uno de los seminarios que hicimos sobre eso Alguien hizo el estudio de ver Cuáles son los textos bíblicos más citados a lo largo de los 20 siglos Y entonces hay tres y me parece que es significativo eso El primero, clásico, pues Mateo 25 A mí me disteis de comer, a mí me disteis de beber, al que lo necesitaba El segundo, una de las primeras cartas de Juan Que dice, si alguien tiene bienes de la tierra Y ve pasar a su hermano necesidad y no le socorre El amor de Dios no está con él Primera Juan 3, 17 creo que es Y el tercero, que es el que a mí me gustó más Y lo repiten bastante Es una frase de un salmo que es difícil de traducir El salmo 40, 41 Dichoso el que Hay traducciones que ponen el que conoce Que dice poco a otros, el que cuida al pobre Y es porque la palabra hebrea En hebreo el verbo conocer siempre tiene un sentido muy total Muy global, muy afectivo también Entonces, dichoso el que El que tiene con naturalidad Con lo que significa el pobre Desde el punto de vista de Dios Esos tres son los textos que más aparecen Si a pesar de todo me insistes En alguno de los pasajes o textos seleccionados por mí No porque sean los mejores Sino porque es la época peor Sí que diría que en el siglo XIX Cuando la iglesia parece que oficialmente Se ha quedado un poco al margen de esto Entonces, la causa de los pobres pasa a manos de Marx Pues los tres textos que yo encontré Vamos, tres grupos de textos Los tres autores La Cordere O Sanam, un profesor de literatura Que ahora está beatificado Y el Keter, un obispo El obispo de Mainz, de Maguncia Realmente son textos muy buenos Y mucho más en contraste con aquel siglo Y además, sobre todo en el del obispo Keterer Donde empieza ya muy claramente la crítica al sistema Y la aparición de algo así como la palabra socialismo Y que el socialismo tiene verdad En aquello que busca Que es acabar con ricos y pobres Con todos Sí, porque es que Unos son más teológicos Los santos padres de la iglesia Otros son más místicos Otros son más psicológicos Santa Teresa, que estamos en su centenario Tiene algunas observaciones Dile a un rico que se prive de comer Y encontrará mil razones para no hacerlo Cofas de este tipo Entonces, la verdad es que me es muy difícil escoger un texto Bartolomé de las Casas Es muy bonito por todo lo que supone Pero no elijo ninguno Todos Está cambiando algo A mí me parece claro Que desde que La humanidad cobra conciencia de su poder Sobre las estructuras de convivencia Y de la economía también Entonces, hay que pasar De lo que antes decíamos que es asistencial A lo estructural Y entonces, se ha de sumar No digo que hay que recoger Porque ya estaban los evangelios Al amor y el cariño a los pobres La crítica a los ricos El evangelio está en las dos cosas Jesús es durísimo con los ricos Y es curioso que tanta gente que va a misa Que lee el evangelio Que está tan bien Que a lo mejor te dice Que no, el divorcio no Porque el evangelio dice El evangelio no lo separe el hombre Después Oye Que no se puede servir a Dios Y al dinero Y te dice Bueno, claro Pero esto hay que entenderlo Tenemos dos medidas Para todo Y para los sectos evangélicos también Y entonces aquí Lo que hoy es muy subversivo Y nuestra sociedad No la acepta Por muy progre que se crea Es la doctrina de la sociedad Que la misma iglesia De la propiedad Perdón Que la misma iglesia La pierde a lo largo de la historia Por el avasallamiento De la cultura ambiental Etcétera Pero ya en los padres de la iglesia Cuando uno tiene sus necesidades Suficientemente cubiertas Todo el demás La demás triqueza o dinero que tenga Deja de ser suyo Deja de pertenecerle No puede invocar derecho de propiedad Para eso Y tiene obligación de Darlo a los pobres Y por eso Los padres dicen Cuando das una limosna No, no haces un acto de generosidad Sino de justicia No das de lo tuyo Sino que lo devuelves al otro Lo suyo Porque El único propietario De los bienes de la tierra Es Dios Y nosotros Somos administradores De lo que tenemos Nada más que administradores Claro Esta visión de la propiedad Que es la evangélica Y la cristiana Y la teológica La propones hoy por ahí Y acabas en una cárcel O te disparan Como a Monseñor Romero No, no haces un acto de generosidad No, no haces un acto de generosidad